Hola a todos, gracias por visitar nuestra plataforma de tesoros antiguos y coloniales. Les agradecemos y les damos la bienvenida. De la República Mexicana, un peso Morelos. Aún recuerdo yo cuando a mí me daban un peso de este tipo para poder gastar en las tiendas y realmente pues no me daba cuenta si era plata o no. Yo solo sabía que era un peso para poder comprar. Hoy en la actualidad me doy cuenta que este tipo de monedas pues fue muy popular en México. Y pues desafortunadamente la plata es un solo 10%. No es buena, pero sigue siendo plata. Así es amigo, esta moneda tiene más de 30 milímetros de diámetro. Y realmente como les digo fue muy popular y hasta la fecha puedes conseguirla en diferente condición. Ya sea sin circular, extra fine o muy circulado o casi buena. Ok, tenemos esta otra moneda, mira. Esta moneda es de la balanza, también de México. Fecha 1953, 25 centavos, pero la plata aumenta. El 30% en plata, una monedita de la balanza. Este es el anverso. Veamos el reverso. Krauser. Aquí está la guía en extra fine. Quiero decirte que hay muchas personas que me dicen que los precios que les doy no concuerdan con los precios de ellos porque tienen un libro quizás diferente. Eso sucede. Yo tengo varios libros donde tienen demasiados precios diferentes a lo que es en la actualidad en los libros de Krauser. Que por cierto, voy a adquirir este año que viene nuevos libros porque el precio de la plata realmente ha cambiado. Poco, pero ha cambiado. Así es que voy a tener que adquirir un par de libros para actualizarme en lo que es todo tipo de monedas. Y bien, esta moneda la estamos mirando aquí, mira. Esta moneda es una moneda de Austria, una moneda austriaca. Aquí podemos mirar que este es el anverso. Se puede mirar exactamente. Y el reverso. Me gusta mucho el diseño de las monedas austriacas porque tienen una águila de doble cabeza, mira. Aquí la podemos mirar. La denominación son dos shillings. Esta moneda pues está en Very Good. Está dañada el canto, claro, muy rayada, pero no está limpia. Por lo tanto, ya la verifiqué en el libro Krauser. Y el precio es de 4 dólares 50 centavos. Muy bien amigos, vamos a mirar otra moneda también interesante. Digo interesante porque todavía las puedes conseguir a precios realmente accesibles. Esta monedita es de Netherlands. Un décimo de Golden. Aquí la podemos mirar. Voy a tener que poner fotos porque no se puede apreciar. Así es que mira. La denominación, aquí la tenemos. Un décimo de Golden. Estas monedas les recuerdo que vinieron gratis en el paquete que recibí. Como compro por libras, estas venían ahí. So, tuve mucha suerte. Monedas antiguas y algunas monedas de plata. Claro que sí. Bien, aquí tenemos una moneda de plata también. Que es de Francia. Una moneda francesa. Podemos mirar aquí. Este es el anverso. Ahora vamos a ver el reverso. Mira. Aquí está. La denominación nos dice que es de un franco y la fecha es de 1916. Wow. Espectacular moneda. A mí me fascina este tipo de monedas. Todo lo que es plata y todo lo que es antiguo a mí me fascina. Bien, aquí tenemos una monedita también pequeña. Esta monedita corresponde al país de Canadá. Son 10 centavos canadienses. Aquí la podemos mirar. Y bien, ya hablamos de estas monedas. Son pesos mexicanos de Morelos. Y estas monedas ya las mostré. Así es amigos. Bueno, quiero decirles y darles las gracias a todos mis suscriptores. Que han sintonizado este su canal. Y les recuerdo que si tienen alguna pregunta relacionada sobre alguna moneda. Estamos a las órdenes. Gracias y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.